Amigos de Once, ¿cómo están? Es un gusto saludarles Juan Carlos Monroy desde el Hotel de Concentración del equipo de Santos que ya se encuentra en territorio regiomontano para este partido de ida ante Rayados del Monterrey que se llevará a cabo este jueves en el Gigante de Acero. Guillermo Almada atendió a los medios de comunicación y bueno, entre las cuestiones que nos dio a conocer no hay ningún problema con Fernando Gorriarán, jugador que entrenó por separado del resto de sus compañeros. Está contemplado, aunque no quiso adelantar en definitiva el once que va a utilizar para enfrentar al equipo comandado por Antonio Mohamed. Sobre el caso de Rogelio Funes Mori que no verá acción en el partido de ida, Almada dijo que no tienen por qué cambiar que van a seguir manifestando la misma idea y el mismo orden que bueno, los ha caracterizado a lo largo de la campaña. También habló sobre la cuestión de este sistema que tiene el fútbol mexicano de la liguilla que bueno, pues el primer lugar a pesar de lograrlo en toda una fase regular en la primera ronda se puede ir y dijo que bueno, acepta las reglas tal y como son y que buscarán el campeonato de la manera en que han hecho este fútbol que los ha puesto en la cima de la apertura 2019. Santos entonces ya se concentra y bueno, pues estarán presentes ya en el estadio BBVA este jueves en punto de la 7.06 se llevará a cabo el encuentro de ida. Yo te invito a que sigas todas las redes sociales de Once Diario para que estés al pendiente de la extensa cobertura que tendremos del partido y obviamente también a través de 11diario.com. Juan Carlos Monroy con todos los detalles del equipo de Santos. Gracias.